Bueno, hola Leo, ¿cómo estás? Millones de gracias por darme este tiempo tuyo, que sé que está muy, pero muy apremiado, para que podamos conversar acerca de lo que hay más allá de Leo Valerdi. ¿Quieres presentarte vos de alguna manera, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, hola Sol. Bueno, si querés me presento un poquito. Bueno, me llamo Leo Valerdi, en este momento estoy en Francia, en Marsella, juego al fútbol aquí. Se llama L'Olympique de Marsella, vengo, bueno, de Villa Mercedes, San Luis, una ciudad chiquita, tiene bastantes habitantes, pero dentro de todo es chica, y bueno, es de San Luis y desde los tres años que he jugado al fútbol, y bueno, ahora estoy cumpliendo un sueño. Bien, gracias Leo. Bueno, hablando de esto, me decís, ahora estoy cumpliendo un sueño. Bueno, nuestra entrevista se va a tratar de esta, nuestra conversación va a ser respecto de los sueños y las metas. Me decís que desde los tres años jugás al fútbol. ¿Desde qué edad sos consciente que vos querés ser jugador profesional de fútbol? ¿Desde qué edad? Bueno, sí, desde los tres años que tengo uso de razón, o sea, pasaba una pelota y me volvía loco por la pelota. En mi tiempo libre jugaba al fútbol, en la escuela trataba de, si teníamos hora libre, jugar al fútbol, siempre fue así, y fue algo que fue una pasión desde chico, ¿no? Y bueno, creo que a medida que fui creciendo, cada vez o sea, me di cuenta que era lo que realmente amaba, y que algún día me gustaría ser jugador profesional. Yo creo que cuando me di cuenta que se podía llegar a dar todo, empecé a entender cómo era todo, creo que a partir de los diez, que ya empecé a entender que te podías ir a jugar afuera, que te podías, podías crecer en un club, podías debutar en primera, y cuando me enteré todo eso, la verdad es que era lo que realmente quería, y bueno, más que nada eso, desde los diez, pero juego de los tres, así que es algo desde siempre. Bien, escucho ahí que me decís, Leo, cuando me di cuenta que era posible, ¿qué te hizo darte cuenta? Porque hay un montón de chicos que aman jugar al fútbol, juegan todo el tiempo, pero ahí hay un clic que es ese darse cuenta. ¿Cuál es ese darte cuenta que decís cuando me di cuenta que era posible? ¿Qué te hizo darte cuenta que era posible? Y bueno, sabía que tenía condiciones, me sentía dentro mío por lo menos capacitado para poder competir a nivel profesional, a nivel, bueno, a llegar a Buenos Aires, que era lo que en ese momento el primer paso, creo yo, para empezar a jugar al fútbol, y bueno, me di cuenta porque empezamos a hacer pruebas, empecé a ir a torneos, y tenía buenas definiciones acerca de mí, o me decían que podía llegar a lograr algo si realmente me dedicaba con esfuerzo y grandes cosas. Entonces, como que, bueno, me fui dando cuenta gracias a eso, y de a poco se fue como, se fue dando todo el sueño, ¿no? Bien, Leo, pero se fue dando porque vos dijiste, me decían que si yo me dedicaba con esfuerzo, ¿qué es lo que tenías que hacer vos para que esto se dé? Porque estaba el sueño, estaba esta sensación tuya que era lo que querías, y ya tenías una creencia que era posible. Pero, ¿qué tenías que hacer en la práctica para que esto se abra? Y mira, desde chiquito creo que no me perdía un entrenamiento, ya desde San Luis, o sea, no me perdía un entrenamiento, como te digo, porque lo quería mucho y porque sabía que eso me iba a llegar a mejorar. Y también, por ejemplo, cuando era chico, tenía para ir a jugar el partido el sábado con el equipo, o salir a tomar algo, no salir a tomar algo, juntarme con mis amigos, o alguna fiesta, y no, decidía ir al partido, porque al fin y al cabo era lo que, o sea, sí le iba a pasar bien con mis amigos, sabía que le iba a pasar bien, pero realmente lo que quería era jugar al fútbol y me apasionaba más, entonces, como que siempre fui por ese lado, ¿no? Y bueno, es más que nada eso. Ahí escucho, Leo, que me decís como que tomabas decisiones, a cada segundo tomabas decisiones, o me junto con mis amigos, que es algo de mi edad, o sigo entrenando con, mirando esa meta, porque vos la veías a futuro la meta, pero nada te hace un placer, sino tu dedicación. Y después dijiste, no me perdía ningún entrenamiento porque sabía que tenía que practicar y esto me iba a ayudar, porque realmente la práctica es el maestro. O sea, no hay secreto para el éxito, para los resultados, que no sea la práctica constante. Y ahí es donde la mayoría de la gente abandona. Porque mucha gente dirá, Leo nació con un talento. El talento Leo bajó del cielo, jugó al fútbol y de repente te llamaron y llegaste a Francia, o hubo todo un camino. No, un camino larguísimo. No sabés lo que fue. Contame un poco eso, a veces te frustrabas, tenías ganas de llorar, quizás ibas al entrenamiento o a las pruebas y no quedabas. ¿Qué pasa en esos comienzos de Leo? Es que me empiezo a acordar, bueno, y tengo miles de frustraciones o de momentos malos o cosas que he pasado, la verdad, y bueno, empiezo desde, como dijiste vos, algunas pruebas que, bueno, me decían, por ejemplo, y sí, ya te vamos a llamar o vamos a ir llamando y al final como que no te llamaban o te decían, bueno, quedaste, pero después ya te vamos a avisar cuándo tenés que volver a venir y el llamado nunca llegaba o cosas así, ¿no? Ya desde chico empecé a vivir eso, ese tipo de frustraciones, pero después, por ejemplo, Boca, bueno, empecé en Boca yo, tuve unas pruebas primeros en San Luis y, bueno, ahí sí como que me dijeron que me iban a llamar, me volvieron a hacer otra prueba, fui a otra prueba con mi viejo. Bueno, después me llamaron para hacer otra, fui de nuevo a Casa Amarilla y después la última que me dijeron esta, la definitoria, que, o sea, era la última y pasaba lo que pasaba y, bueno, fui a la prueba, yo me sentí que jugué bien, creo que lo había hecho bastante bien y después, bueno, tenía que esperar el llamado a ver si sí o si no, ¿no? Y, bueno, fue bastante la espera, pero después, creo que fue un 4 de enero si no me equivoco, me mandan el captador, que vendría a ser los que buscan los talentos o los jugadores, ¿no?, de las otras provincias, justo tenía contacto por Facebook, yo en ese momento, y me mandan un mensaje y me dice, Leo, tengo una gran noticia para vos. Y yo ya estaba en casa sola encima y no entendía bien, ¿viste? Digo, ¿qué será esta noticia, no? Otra prueba más, no sé, me imaginaba cualquier cosa, pero me pone, quedaste en Boca. Un mensaje, no saber, alguien quedó de lado, o sea, no sabía si gritar, si llorar, si saltar, no sabía qué hacer. Encima yo soy hincha de Boca de Chico, fue como toda una explosión y estaba solo y apenas me llega ese mensaje, bueno, lo llamó mi viejo y me dicen, los de Boca me dicen, el 19 de enero tenés que venir a vivirte, o sea, imagínate, faltaban 11 días, no, ¿cuántos faltaban? 15 días, una locura. ¿Cuántos años tenías, Leo? En ese momento tenía 14 años. ¿Tenés que tomar un montón de decisiones? No, no sé, igual yo ya la tenía que ahora, yo ya sabía lo que quería, pero bueno, también estaba la decisión de mis viejos y, y bueno, la tenía que hablar con ellos, era un nenito de 14 años, ¿no? Entonces, bueno, lo hablamos y tuvimos 15 días para definirlo y al final me terminé lleno, ¿no? Pero, pero bueno, lo que te venía diciendo es que antes de eso tuve frustraciones, después, bueno, mismo cuando llegué a Boca también tuve que hacer, bueno, mucho sacrificio, o también pasé por ese tipo de frustraciones como, por ejemplo, no jugar o no sentirme que que me querían dentro de un equipo, muchos también en Alemania, me pasó también, que estuve un año sin jugar, sé que fue una adaptación mucho más grande, ¿no? Pero son momentos que creo que, momentos duros que te hacen cada vez más fuerte y estar preparado para la próxima vez que te toque otro momento duro, ¿no? Bien, Leo, o sea que, es como que uno va camino, o sea, es como que uno tiene un sueño, tenemos un sueño, tenemos un sueño, ese sueño lo compartimos en meta, ¿cuándo lo compartimos en meta? Cuando decimos voy a poner el 100% de mis posibilidades para llegar a ese lugar. Cuando empezamos el camino a esa meta, como submeta, porque imagino que vos, como cualquier niño que juega al fútbol, viste que siempre el sueño es la selección de su país. Quiero jugar en la selección, en un momento, y capaz que ese fue el sueño del pequeño, en un momento, y hoy ya estás en la selección, y yo creo que es la segunda vez que estás, ¿no? ¿Estás? Sí, 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 estuve tres veces. No, estuve tres veces. Ahora en la tercera, bueno, rey dos, y quizás ese fue el primer, la primera gran meta fue quiero llegar a la selección argentina, y después fue un submeta, bueno, tengo que ser un profesional de fútbol, después tengo que ser, entrar a un equipo, justo entraste al que te gustaba, que era Boca, porque... Que al principio, o sea, de chiquito, lo veía como decís vos, lo veía, quiero jugar en la selección, quiero jugar al fútbol, pero, o sea, atrás de eso hay un proceso muy grande que, o sea, yo creo que, saben, los jugadores, ¿no? Y también la familia de los jugadores, después, hay mucha gente que es apasionada del fútbol, que no sabe algunas veces los esfuerzos que hacen cada... porque somos personas, al fin y al cabo, y cada uno hace un esfuerzo grande para estar donde está, ¿no? Y eso no se ve mucho, por eso te digo. No, no, nunca, es que nunca, esto es lo que yo quiero entrar al hablar con Leo, nadie ve lo que hay por detrás de lo que vende quizás la prensa, de lo que se vende, como si tu vida fuera felicidad absoluta solo porque juegas al fútbol, vos estás viviendo un sueño, una pasión, como podría ser ser bailarín, ser escritor, ser abogado, ser contador, y cuando uno tiene un sueño, primero algo te tira para atrás y te dice, no, es imposible. O viste que a veces afuera, ¿te pasó alguna vez que los de afuera decían, sí, eso es bueno, pero tampoco tanto? ¿Te pasó que alguien opinara o que te dijera, bueno, Leo, tranquilo, ya vamos a ver si llegás o no llegás, como que quería bajarte un poco y vos decías, voy a poner abido sordo? Sí, 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 muchas veces. Hay algunos comentarios que, o sea, no, me lo guardo para mí eso, ¿no? Pero creo que fueron algunos, no sé, tres o cuatro comentarios que creo que me quedaron marcado a mí, y como que lo usé como para catapultarme, ¿no? Y decir, bueno, son cosas que, o sea, que en ese momento me molestaron, pero me quedaron grabados, ¿viste que hay frases que te quedan grabadas en la cabeza, ¿no? Y hasta las tengo anotadas hasta hoy en día, porque hay veces que me hace bien leerlas, te juro. Y son, capaz que estupideces, ¿no? Pero... No sé, como que en este momento no me lo voy a recordar, tendría que leer, pero me dijeron como que, sí, te tendrías que haber estado, te tendrías... Estábamos hablando de algo y me dicen, sí, sí, tenés que estar más vivo en la cancha o cosas así, en donde es que, como que decía yo, bueno, me querían tirar para abajo o cosas... Tengo otra frase, ¿no? Pero fueron para mí, y las usé como para mí, para impulsarme, para motivarme y para estar hoy en día donde estoy, creo que gracias a esa frase o a esas críticas, a muchas críticas o a muchas dudas que han tenido sobre mí, me han estado, me han ayudado a estar hoy en día donde estoy, ¿no? Excelente, Leo. O sea, que de alguna manera, las personas, digamos, al principio, antes que Leo, llegué a Boca. Muchos te han dicho, bueno, Leo, podés hacer otra cosa, tampoco el mundo es el fútbol. Obvio. Quizás eso, vos decías, bueno, es mi sueño, yo voy a poner el 100% de última que la vida me diga que no, pero no le voy a escuchar a las personas que me digan que no. Y después cuando uno, esto pasa, cuando uno va volando más alto, vienen como críticas más fuertes, y ahí está en uno, decir, bueno, lo voy a usar, quizás a veces puede ser para que yo pueda dar otro salto, o lo voy a usar porque, incluso para decirle a esa persona, para ignorar, que mi sueño va mucho más allá de cualquier crítica. Pues quizás, porque nadie, nadie, o sea, hay personas que creen que realmente uno nace con un talento, vos tenés el talento de jugar al fútbol, yo tengo el talento de comunicar, de escribir, y yo digo, no, 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 no es que yo nací con un talento, yo, algo me fascinó, el talento lo identifiqué o lo convertí en talento y lo practiqué tanto que hoy me resulta fácil, pero no sabes lo difícil que es el principio. No sé, Leo, si paramos al principio, fue difícil esto de jugar a la pelota hasta que agarraste la primera pelota y ya después te hiciste como un crack, como dice mi marido. No, o sea, siempre tuve la facilidad y, no sé, y lo hacía naturalmente, ¿no? Pero, pero como decís vos, como te dije yo también, que, o sea, yo creo que sin un esfuerzo, además del talento, no se llega a ningún lado y, o sea, es muy difícil que el talento le gane al esfuerzo, ¿no? Porque si yo, creo que si sumas las dos juntas es algo muy fuerte, ¿no? Claro, porque hay gente talentosa pero que si no se esfuerza no llega nada. Exactamente, exactamente, hay mucha gente talentosa. Hay gente sin talento que se esfuerza tanto que llega re lejos, que desarrolla talento. Totalmente, totalmente, exactamente. Y los pasos. Ahora, después que llegaste a Boca, ¿cómo fue el paso que te fuiste a Francia? O sea, primero te fuiste a Alemania y después a Francia, pero ¿cómo fuese dar cuenta de pertenecer a un club y de repente que ya más alto, o sea, tuviste que tomar decisiones más fuertes? ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero antes que Francia estuve en Alemania, estuve en el Borussia Dortmund y, bueno, cuando pasó todo tenía, me olvido un poco las fechas, pero tenía 19 años cuando me llama el Borussia Dortmund para ir a Alemania, ¿no? Y, bueno, yo ya estaba jugando en Boca y empecé a jugar en reserva, bueno, después pasé a primera, tuve cinco partidos, pero ya en ese transcurso en Boca, ahí al final, yo sabía que, por ejemplo, había algunos clubes que me estaban bien, me estaban yendo a ver jugar o que empezaron a ir a torneos para verme a mí o cosas así, y sabía que, o sea, la oportunidad estaba, ¿no? Entonces, sí, cuando me llaman con 19 años para que vaya a Alemania y tenga que irme a vivir ahí, fue como algo impactante, encima había jugado solamente cinco partidos en primera, muy pocos, y, bueno, pero fue una decisión muy grande que la tomé, primero pensando en mí, después hablándolo con mi familia, fue una duda muy grande, pero que al fin y al cabo creo que tomé la decisión correcta y estoy 100% seguro. Bien, y eso, ¿y qué tuviste que dejar atrás para irte ya a Argentina, vivir a Europa? Y decisiones con 19 añitos, o sea, y tu familia, ¿cómo ellos te apoyaron? ¿Qué pasó? Bueno, primero, el cambio, ya había tenido un cambio cuando me fui a Buenos Aires a vivir solo, que ahí ya había dejado a mi familia, había dejado a mis amigos, había dejado un montón de cosas de lado, pero bueno, después ya con 19 años me llaman para irme a ir a Alemania, yo les dije a mi viejo, me encantaría ir, la verdad que me encantaría ir, es algo que quiero, quiero jugar en Europa, todo, y me gustaba el club, me gustaba el Borussia Dortmund, y digo, bueno, pero creo que al principio me gustaría que ustedes vayan conmigo y me apoyen, y me dijeron desde el primer día, me dijeron que sí, que también eso creo que fue muy importante para mí, porque era cambio de cultura, cambio de cultura, de idioma, el clima muy diferente, todo en general muy diferente, ¿no?, a nosotros. Entonces, yo creo que ellos me apoyaron desde el primer día, y nada, voy a estar siempre agradecido, porque fue muy importante para mí que estén ellos, ¿no? O sea que fue crucial, que es como que dijiste, bueno, yo quiero ir, pero si me acompañan, quiero ir. Sí, yo creo que si hubiera ido solo me hubiera costado el doble, y además, bueno, como te dije, tuve un momento en Alemania en el que no jugaba, en el que por momento a veces me sentía que, a mismo que no servía. O sea, como te digo, siempre pensando que, nunca perdiendo la esperanza, y sabiendo que yo me siento alguien, pero había días que decía, parece que nadie me quiere, ¿no? Porque pasa. Pero eso, Leo, a vos te compran, porque a ver si comprendo un poco mejor cómo es este camino de tu meta. Sí, yo te ayudo. Y vos podías estar, Leo, capaz que un año sentado en el banco y no te ponían a jugar. Sí, 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 sí. Y si en el momento vos trabajabas ahí, estabas ahí, porque vos sos, vos trabajabas para ello. O sea que te empezó como hasta tocar tu estima, vos imagínate ya. Obvio. Yo quiero que tomemos en cuenta esto. Leo, ya estabas viviendo su sueño, todo el mundo decía, wow, qué grosso Leo, ya está en Alemania, y vos adentro tú ya estabas sorteando un montón de emociones difíciles, porque decís, bueno, ¿qué hago acá sentado? Si al final, ¿para qué me trajeron si no juego? Sí, 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 por supuesto. O sea, desde el primer día que yo quería jugar, también me compraron como un proyecto para que vaya entendiendo lo que es el fútbol. Cuesta siempre una adaptación, ¿no? Siempre hay una adaptación. Y el fútbol europeo es distinto al nuestro, ¿no? Exacto, es distinto, es distinto. Es distinto. Pero bueno, yo ya pasó medio año que estaba, a veces entraba, a veces no, y decía, yo estoy listo también. O sea, daba todos los entrenamientos al 100 para poder estar, y no me ponían, o no me llevaban ni al banco, y también me comí varios garronazos de eso, que me, como te digo, los trabajé conmigo mismo para hacerme más fuerte, y hoy en día estar donde estoy, eso creo que es lo fundamental. Aprovechar de los momentos duros, y aprender de esos momentos para poder hacerte cada vez más fuerte, y después, cuando venga otro momento duro, estar mejor parado, ¿no? Sí, aparte porque es un proceso. Esto es importante, es como que esto te llevó mucho a la introspección, a trabajar en vos mismo, a tomar una fortaleza interna, porque si te apoyás en lo externo, es como que es muy frágil. Si vos decís, bueno, valgo porque los críticos digan que valgo, o valgo porque un club me compra, no, yo valgo porque valgo. Exactamente. Bien. Exactamente. Leo, ¿tenés nuevos sueños? ¿Tenés sueños a futuro? Sí. ¿En tu vida soñás con otras cosas más allá del fútbol? Sí, sí, sí. O sea, más allá del fútbol, creo que ser mejor persona cada día, ¿no? Porque me gustaría que, o sea, está bien que me recuerden como que me digan que era un gran futbolista, todo eso, pero me gustaría que, más que nada, que me digan que fui una gran persona con los que me conocen, ¿no? Porque después pueden hablar mucha gente, ¿no? Pero que los que estén cerca mío y los que yo realmente quiera que digan que fui una gran persona, creo que eso es como una meta vendría a ser, y cada vez ser mejor, ¿no? Sí. Y, bueno, decís, decís. Hola. Y te hago otra pregunta. Sí. ¿Cosas que seas consciente que has dejado atrás para cumplir esta meta? Que sabés que ya las dejaste y que fue un precio que pagaste y que ya está. Y me perdí millones de momentos con los que realmente quería, ¿no? Me perdí un montón de, no sé, de juntada, de cumpleaños de mi abuelo, de mi familia. O sea, yo veía, por ejemplo, por el celular, veía que se juntaban a comer un asado y me moría de ganas por estar ahí, ¿no? Ya me pasaba en Buenos Aires, más me pasó en Alemania. O sea, también creo que cuando me fui a Buenos Aires, una de las cosas que más me costaba era decir que no iba a ver la infancia de Luchi, que es mi hermanito más chico, que, o sea, digo, no lo voy a ver crecer, ¿entendés? O sea, casi nada, porque iba muy poco yo a Argentina, ¿no? Después, bueno, me tocó, gracias a Dios, vivir con él en Alemania. Nos peleábamos todos, pero lo veía crecer, ¿no? Creo que es parte de la hermandad. Bien, bonito, bien. Y si tuvieras que como que resumir o dejar un mensaje para ir cerrando, cualquier sueño que tenga cualquier ser humano, ¿para vos los sueños se cumplen? ¿Es posible cumplir sueños? ¿Y de qué depende? Sí, bueno, para mí cualquier sueño se puede cumplir. Es lo que pienso yo y creo que cada uno debería pensar, ¿no? Porque si es realmente lo que vos querés, creo que lo tenés que buscar, por más de que lo veas casi imposible. Y creo que lo fundamental es creer en vos, ser constante en lo que querés. O sea, no es un día sí lo quiero, otro día no, porque ahí realmente no lo querés. Pero creo que la confianza en uno mismo es fundamental. Y también la humildad. La humildad creo que hace grande a la persona, ¿no? Creo que esas tres cosas son las fundamentales para poder lograr los sueños. Serían entonces la confianza en uno mismo, creer en uno mismo, ser constante o perseverante, que sería poner en práctica, estar en acción tras lo que uno quiere practicar y mantenerte humilde. Exacto. Para mí esas tres son fundamentales. Bueno, Leito, millones de gracias por nuestro encuentro, de todo corazón. De nada, espero que te haya servido. Gracias a vos. Y no olvides de servirla también, porque la verdad que es buena onda abrirte y contarme, ¿sí? Besos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.